Es el surfer pavimento, se levanta y desafía el viento Esclavo de la adrenalina, que corren y te contamina Es el surfer pavimento, se levanta y desafía el viento No hay nada que le pueda impedir, desafiar la gravedad La adrenalina se hace espesa, la acera reclama su sacrificio Tan solo un poco de sangre, exige para pagar tributo a los troces del asfalto Salgo allá afuera y en cada rincón, encuentro obstáculos, todos ellos por superar Es el surfer pavimento, se levanta y desafía el viento Esclavo de la adrenalina, que corren y te contamina Es el surfer pavimento, se levanta y desafía el viento No hay nada que le pueda impedir, desafiar la gravedad No se trata de ser el viento, solo se trata de los delir Y dan lo mejor de ti, es el surfer pavimento Se levanta y desafía el viento, esclavo de la adrenalina, que corren y te contamina ¡SAMIGA! 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 ¡SAMIGA!